Vamos a comenzar con un clásico de la salsa, porque este salón es al cero, un clásico de la música de Ciudad Neza para la gente que está con nosotros. Estamos transmitiendo a través de las páginas, muy necesaria para sonido nazi, para Gerardo Rodríguez, muy necesaria para Miriam Alejandra y la gente de lo que viene siendo la zona de Jotitlán, Nizcalí, que está con nosotros en esta gran ocasión. Vamos a comenzar con un clásico, no queremos tener a nadie parado, mucho menos sentado. Hoy queremos saludar a Producciones El Panda, queremos saludar también a la familia iluminada y a la gente que ha hecho posible que estemos trabajando en esta gran ocasión para ustedes. Vamos a comenzar con un clásico de la salsa, se llama y nos dice, para ponerle sabor a los clubes de baile que hacemos con nosotros, la banda metafórica, en este lugar. Vamos a comenzar con una salsa para dedicarse a la guarita de las palmas, a la gente que está bailando con nosotros, por supuesto, la licenciada América que ya nos acompaña, para Kike. Aquí iniciamos. Y dice, escucha la salsa y el sabor, el Mr. Güero Jr. Si tú me quieres, entonces, ¿por qué me tratas así? Aquí iniciamos. ¿Por qué me tratas así? Yo solo amor quise darte y desengaños recibí. Dale sabor a la salsa, ¿eh? ¡Adiós! ¿Por qué me tratas así? Ya nos acompaña el sonido británico. Esta noche la banda de Ciudad Nesa. Hoy. Para Angie de Tepito. Hoy está presente con nosotros, gracias. Esto es. Angie de Tepito y sus rinconcitos de la salsa. Si tú me quieres, entonces, ¿por qué me tratas así? Así nos dice la salsa. Ahí está la boquedita del sabor. La magrinomanía. ¡Sabor! El famoso cabra. La banda de los guardios. Allí en San Juan de Aragón. Ajá. Los sonideros de Ciudad de México ya nos acompañan. Hace a mi canal Germán. Esta noche es bienvenido. Ajá. Dale sabor. Para la escuela de tiro. Esa es mi caja. Esa es mi caja. La banda de Ciudad Nado. Y yo te mi. Pero que más puedo por ti. Si ya todo te lo di. Mamá. Así, así. ¿Por qué me tratas así? Esa noche para el Chanchitos. La banda de la Mecha. Esa noche. Trata mejor, cariño. La padrinomanía. El padrinosis. No me sacudas. Hasta para los sonidos de Estefania. Y para los sonidos del Coyote. Hoy. Para Pepe el Toro que es inocente. Ay. Ajá. A sufrir. Esta noche nos acompaña en La Gozadera. Y Producciones Lalo hoy. Ajá. Dale sabor a la salsa, ¿eh? Así. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me tratas así? No seas tan mala gente. No me saques de tu mente. La pabrino. Pabrino. ¿Por qué me tratas así? ¿Eh? Tú sabes cómo te adoro contigo. Yo soy feliz. Sigue. Pabrino. A esa para Pablito de las cejas. ¿Por qué me tratas así? La banda de Cañada grande hoy. A esa para Fernando Reséndiz. El payasito Capullo. Hoy. La sagra de como un salpito de cuerda. La compañía. El patrino. Sin socia un caney. Vamos a caballeros porque seguimos. Y seguiremos rompiendo las reglas hoy. Esto es. El patrino. Sin socia un caney. Eso es lo mismo. Aquí no hay quien. Aquí no hay quien. Ajá. La bandolera. A ti te conocí en la calle. Caminando por la acera. A ti no hay quien. Te quiera. Tú eres una bandolera. Eso se llama ¿Por qué me tratas así? Escucha la salsa. ¿Por qué me tratas así? Sósfora. Si solo amor quise dar. Trasformate. Si caño recibe. El sonido Perla Matancera. Para Peña Mix esa noche. La vida es una locura cuando estás lejos de mí. La bandolera. Así, así. ¿Por qué me tratas así? Pero qué más puedo darte si ya todo... No le muevas, ingeniero. Mamá. Así, así. ¿Por qué me tratas así? Hasta para la licenciada América y su hermano Luisito. Hoy no se acompañan. Bienvenidos. La güera de las palmas aquí. Rótame con ganas. Cerecita. Las diablitas. Para misión y la banda de la ermita Zaragoza. Dale sabor a la salsa. ¡Esto es! ¿Por qué me tratas así? Dale sabor. O sea, tan mala gente. Ahí está la banda metafórica esa noche. De tu mente. Ahí está mi canal, Manuel. Mamá. Ya nos acompaña. Buenvenidos. Me tratas así. ¡Ajá! Tú sabes cómo te adoro contigo. Yo soy feliz. Mi padrino sin soción que me. Mamá. ¿Por qué me tratas así? A ti vienen las cuerdas de oro. ¡Sigo! Conságrate con un salpincón de cuerda. ¡Dale sabor a la salsa! ¡Ajá! ¡Asa para chaparro locos del paraíso! ¡Para el sonido barrio parrandero! ¡Esa noche nos acompaña! ¡A ti te conocí en la calle! ¡A eso lo mandamos al hermano Jorge! ¡La que te desea un clave de oro hacia el cielo! ¡Lo dice Pepe el Toro esta noche! ¡Ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Así se llama! ¡Se Pelodos! Llego mi canal en Naltitas. ¡Fuego nada contigo! ¡Devuelve la cartera! ¡A ti wakir! ¡Selena! ¡Se va! Si tu me quieres entonces, ¿por qué me tratas así?